Ahora vamos a comenzar con las otras extensiones y modificaciones de la herencia mendeliana que es la interacción génica. Como siempre vamos a ubicar el tema dentro del programa analítico de la materia. También se ubica dentro de la transmisión de material hereditario en la unidad 3 y dentro de la transmisión de material hereditario en la unidad 3 en la transmisión de la herencia nuclear de los caracteres cualitativos que se encuentran en el núcleo. También tenemos que pertenece al tema extensiones y modificaciones de los principios mendelianos básicos de la interacción génica dentro de las cuales se encuentra la epistasia dominante, la epistasia recesiva y la epistasia doble recesiva o acción complementaria. Bueno, como saben ustedes, Mendel estudió los caracteres por parte. Estudió distintos caracteres por parte y él veía que recombinaban independientemente unos caracteres con otros. Él estudió por un lado el carácter color de la semilla y por el otro lado el color de la textura. Pero entonces él definió que un factor hereditario me determinaba el color de la semilla y otro factor hereditario me determinaba el carácter textura de la semilla. Es decir, tenemos que un gen me determina un carácter. Y ese carácter puede tener dos fenotipos distintos. Él decía que los dominantes llevaban un alelo dominante y los recesivos llevaban las dos copias del alelo recesivo. Entonces estamos viendo que cuando el gen estudió los genes estudiaba un gen que él llamaba factor hereditario que le determinaban un carácter, ¿sí? Entonces cuando él estudiaba de a dos genes que determinaban dos caracteres a la vez entonces podía ver cuatro fenotipos distintos como es lo que vemos en la tabla que sigue. Bueno, entonces vamos a ver en esta diapositiva que cuando estudiamos por ejemplo, cuando Mendel estudiaba el carácter semilla lisa, el carácter textura de la semilla tenía dos fenotipos, semilla lisa y semilla rugosa. Entonces cuando estudiaba el color del cotiledón de la semilla, tenía semillas amarillas y semillas verdes, ¿sí? Entonces cuando estudiaba los dos caracteres, como eran uno independiente del otro entonces él podría combinar la probabilidad de que se dé uno por la probabilidad de que se dé el otro y les daba distintas proporciones la F2 obteniendo cuatro fenotipos distintos Tenía nueve de dieciséis plantas con semilla lisa y cotiledón amarillo tres de dieciséis plantas con semilla lisa y cotiledón verde tres de dieciséis plantas con semilla rugosa y cotiledón amarillo y uno sobre dieciséis plantas con semilla rugosa y cotiledón verde Como ustedes ven acá, Mendel estaba estudiando un carácter un carácter que estaba determinado por un gen que él llamaba factor hereditario y el otro carácter que era independiente estaba determinado por otro gen que él llamaba también factor hereditario Eran dos factores hereditarios distintos y uno era independiente del otro Ahora en la interacción génica lo que vamos a estudiar es como un mismo carácter está determinado por dos genes distintos Es decir, dos genes independientes pueden estar involucrados en la determinación de un único fenotipo porque me están influyendo sobre el mismo carácter Esos dos genes distintos van a interactuar para darme un fenotipo de un carácter determinado La interacción génica se define así cuando la expresión de los alelos de un gen afectan la expresión de los alelos de otro gen Los tipos de interacción génica que nosotros vamos a ver son la epistasia dominante, la epistasia recesiva y la epistasia doble recesiva Vamos a comenzar con la epistasia dominante Estas epistasias o estas interacciones génicas se estudian a nivel de las vías metabólicas Por ejemplo, tenemos que un compuesto X Cuando ese compuesto X sirve como sustrato para una enzima que está determinada por un gen en su estado homocigota recesivo Actúa esa enzima y me da un compuesto Un compuesto Y que puede ser de color verde en el zapallo o puede ser de color amarillo en el zapallo Esto se estudia a través de la vía metabólica Si ese compuesto X sirve como sustrato para una enzima que está codificada por el alelo dominante Se corta la vía metabólica en ese paso Y el compuesto X que era blanco no pasa El zapallo que tiene el compuesto X de color blanco no va a pasar a tener color Ese zapallo no va a estar coloreado Lo veamos acá en esta vía metabólica En esta diapositiva podemos ver Cómo funciona la vía metabólica En el caso de una epistasia dominante Cuando tenemos una epistasia dominante Tenemos que un gen en estado dominante Corta la vía metabólica De manera tal que El precursor El precursor No pueda seguir los pasos Para formar un intermediario Y ese intermediario no pueda formar ningún producto Independientemente De con qué enzima se junte Si está determinada por un alelo dominante O un alelo recesivo ¿Por qué? Porque el gen dominante Un gen dominante Cortó la vía metabólica Por ejemplo Acá que estamos hablando Del ejemplo de la coloración De la cáscara del zapallo Que es una epistasia dominante Tenemos que el alelo A En su estado dominante Corta la vía metabólica Por lo tanto Todos los zapallos Que tengan el alelo El subgenotipo El alelo A Dominante Van a ser Sin color O color blanco Ahora bien Si el precursor Si el precursor Puede servir de sustrato Para una enzima Que está Determinada Por el alelo A Recesivo En su estado recesivo Entonces No se corta La vía metabólica Y ese precursor Con la enzima Forman un producto Que es un intermediario Ese intermediario Puede actuar De sustrato Con una enzima B Con una enzima B Si está En su estado Dominante La enzima Que proviene Del alelo B Dominante Si Esa Esa Enzima B Puede producir Un producto final Para un zapallo De color verde Es decir Esos zapallos De color verde Van a tener Genotipo Homocigota Recesivo Para A Y para B Pueden ser Tanto Heterocigotas Como Homocigotas Dominantes Lo mismo pasa Si el precursor Sirve como sustrato Para la enzima A La cual es codificada Por el alelo recesivo Se forma El intermediario Si ese intermediario Sirve como sustrato Para una enzima Que proviene De Que proviene De un Gen B Recesivo Entonces Se puede Producir Color Y el producto Final Va a ser Amarillo En el zapallo Si Entonces Estamos estudiando La vía de interacción Génica Que es Una epistasia Dominante En el zapallo Ahora vamos a ver Como Cuando ocurre Interacción De tipo Epistasia Dominante Las frecuencias Fenotípicas De la F2 Se reagrupan De la siguiente manera Ustedes saben Vamos a ver Primero Dos cosas claras Primero les quiero aclarar Epistasia Significa Interrupción De la vía metabólica O sea Que cuando hay Epistasia Dominante El alelo Dominante Me impide La producción Del Color O de lo que sea Del segundo Gen Cuando se combina Con el segundo Gen Ya sea Ese gen El segundo Con el que se combina Dominante O recesivo Me impide La expresión De ese gen Entonces La epistasia Dominante Si es En el caso De color Me va a producir Todos Cuando tenga El gen A Dominante Me va a producir Todos Zapallos Por ejemplo De color Blanco Si Cuando Este El gen En recesivo El gen A En recesivo Entonces Me va a permitir La producción De color Ahora En este cuadrito De punet Vamos a ver Como se reagrupan Las frecuencias Fenotípicas De la F2 Ustedes saben Que la F2 Proviene De la autofecundación O del cruzamiento Entre dos individuos F1 Y Los individuos F1 Para dos Genes Que recombinan Independientemente Habíamos dicho Que cuando se cruzan Los individuos F1 Para dos genes Que recombinan Independientemente Esos Individuos F1 Producen Cuatro Tipos De gametas Esas gametas Van a ser Un cuarto A grande B grande Un cuarto A grande B chica Un cuarto A chica B grande Y un cuarto A chica B chica Esas gametas Como tenemos Dos individuos F1 Que se cruzan O sea Uno es Un macho Y el otro Es una hembra En el caso De animales O puede ser Una flor Femenina Y una flor Masculina En el caso De vegetales Si Entonces tenemos Esas cuatro gametas Para la flor Masculina Y esas cuatro gametas Para la flor Femenina Cuando se combinan Esas cuatro gametas Siempre que yo Tenga el alelo Dominante En la epistase Abdominante En el gen A Siempre que lo tenga Me va a dar Zapallo Todos De color Blanco ¿Por qué? Porque se me impide La vía metabólica Se me impide El seguimiento De la vía metabólica En cambio Si yo tengo El alelo Recesivo Ese alelo Recesivo Me va a permitir Que se expresa El gen B Ya sea el gen B En su estado Dominante O el gen B En su estado Recesivo Si Si se expresa El gen B En su estado Dominante Me va a dar Zapallo De color Verde Y si se expresa En estado Recesivo Me va a dar Zapallo De color Amarillo Entonces La vía metabólica Es la Epistase Dominante Cuando hay interacción Génica Epistase Dominante Las frecuencias Fenotípicas De la F2 Se reagrupan En 12 Sobre 16 Frutos blancos Porque 9 16 Van a tener Los dos alelos Dominantes Y 3 16 El alelo Dominante De 1 Y El alelo Dominante De A Y El alelo Recesivo De B O sea 9 Sobre 16 Más 3 Sobre 16 Van a tener Los alelos Dominantes De A O sea 12 Sobre 16 Van a ser Blancos 3 Sobre 16 Van a ser Verdes Porque se Combinan El alelo Recesivo De A Con los Con el alelo Dominante De B Y 1 Sobre 16 Se van A combinar Los dos Recesivos Tanto El alelo Gen A Como el Gen B Si O No 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 No